Buenas noticias en Estados Unidos el miércoles, o sea, en este día, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en un inusual y muy grande medio punto porcentual, un cambio muy drástico después de más de dos años de tasas altas que sí, ayudaron a controlar la inflación, pero también hicieron que los préstamos hipotecarios de todo tipo, incluso las tarjetas de crédito, fueran dolorosamente costosos para los consumidores acá en Estados Unidos. Ahora, ese es un recorte de tasas que es el primero que hace la Fed en más de cuatro años. Estamos hablando desde el 2020, durante la pandemia, cuando empezó a incrementarse la tasa de interés y refleja su nuevo enfoque en tratar de ahora corregir un poco el mercado laboral que se ha mostrado o ha mostrado signos, diríamos, de desaceleración después de tener tantos meses de manera consecutiva con un excelente registro. La medida de la Fed se produce también apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales que tiene un potencial de alterar un poco el panorama económico y, por qué no, hasta político, justo cuando todos acá en Estados Unidos, los que votan, se preparan para ejercer su derecho al voto y elegir el nuevo presidente o nueva presidenta de los Estados Unidos. La acción del Banco Central redujo su tasa clave a aproximadamente el 4,8% debajo del máximo de dos décadas de 5,3% en promedio, donde se había mantenido durante 14 meses consecutivos mientras luchaba por frenar con esta peor racha en cuatro décadas, desde la grande, básicamente desde aquella depresión de hace aproximadamente 40, 45 años. La inflación ha caído desde un máximo que fue de 9,1% aproximadamente, eso cerca de junio mediados del 2022, a un mínimo en estos últimos tres años de 2,5% durante el mes pasado de agosto, no muy por encima del 2% de objetivo que había fijado justamente la Fed. Y esto es una excelente noticia. Hay muchas personas que entienden que la inflación se mantiene alta porque los precios están altos. No es así. Vamos a hablar con economistas, con expertos en finanzas en esta plataforma para que nos explique por qué muchos precios se mantienen altos a pesar de que la inflación ya tiene meses controlada por debajo de tres. Los responsables de la política monetaria de la Fed también señalaron que esperan recortar su tasa clave en medio punto adicional, lo cual es importante esto, o sea, un punto en total en estos dos recortes, esto en sus dos últimas reuniones de este año, que serían para noviembre y diciembre y esto podría cambiar el panorama político también para el próximo año, independientemente de quién tome posesión en enero del año que viene. Y prevén cuatro recortes más de estas tasas para el 2025 y dos para el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que quien gane las elecciones va a heredar, para que lo sepan desde ahora, va a heredar un momentum importante, positivo, en términos de la economía de la nación. ¿Por qué ha venido corrigiéndose todo esto? La inflación ya controlada y entonces ahora hay que seguir ajustando el barco, pero de una manera controlada y por eso ya vienen seis recortes más, dígase cuatro el próximo año, serían ocho en total, dos o posiblemente tres este año, más cuatro en el 2025 y dos más durante el 2026. En un comunicado y en una conferencia de prensa con el presidente Jerome Powell, la FED estuvo más cerca que nunca de declarar la victoria, la victoria sobre la inflación. Y voy a colocar el comunicado acá para poder leerlo, para que ustedes tengan una idea de lo que dice la FED. Aquí está el comunicado que dice lo siguiente. Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiendo, si voy a ir subrayando para que ustedes vayan viendo lo que voy leyendo, ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El aumento de empleos se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación ha avanzado más hacia el objetivo del 2% del comité, pero sigue siendo elevada. ¿Qué más dice la FED? El comité busca alcanzar el máximo nivel de empleo e inflación en una tasa de 2% en el largo plazo. El comité ha adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia ese 2% meta y considera que los riesgos para alcanzar sus metas de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Las perspectivas económicas son inciertas y el comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. Vamos a ver qué dice acá, en esta parte de acá que estoy subrayando también. A la luz del progreso en materia de inflación y el balance de riesgos, el comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en medio punto porcentual a 4 y 3 cuartos, 4.75% podríamos decir, o hacia el 5%, 4 y 3 cuartos a 5% al considerar ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de los fondos federales. El comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos. El comité seguirá reduciendo sus tenencias de títulos del Tesoro, a las personas que tengan eso, y de deuda de las agencias y títulos respaldados por hipotecas de agencias. El comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y hacer que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. ¿Aquí qué dice? A ver, en Asasen, al evaluar la postura adecuada de la política monetaria, el comité seguirá de cerca las implicaciones de la información que reciba para las perspectivas económicas. El comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de los objetivos del comité. Las evaluaciones del comité tendrán en cuenta una amplia gama de información, incluidas las lecturas sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas inflacionarias y los acontecimientos financieros internacionales. ¿Qué dice acá? Votando, o sea, en votación, votaron a favor de la medida de política monetaria Jerome Powell, el presidente, John Williams, vicepresidente, Thomas Barkin, Michael Barr, Rafael Bostic, Lisa Cook y ahí están todos los que votaron. Votó en contra para esta medida Michelle Bowman, quien prefirió reducir el rango objetivo de la tasa en fondos federales de solamente un cuarto de punto, o sea, 0.25 puntos porcentuales, que era lo que se estaba especulando que iba a suceder en este último, posiblemente antes del último trimestre y ya lo estamos viendo. ¿Qué significa esto para aplatanarlo un poquito en términos de nuestros bolsillos? Esto significa que podemos ya contar con que los intereses van a bajar, tienen que bajar, eso va a hacer que suban los precios de las casas, posiblemente, no me tomen la palabra, es una especulación porque los precios son especulativos en términos económicos, pero sí va a, podría incrementar la demanda de personas que vayan a salir ahora a buscar préstamos, eso quiere decir que sube la demanda de préstamos por buscar casas y entonces, dependiendo de la cantidad de casas que haya allá afuera, puede que suban los precios de las propiedades. Pero mientras tanto, los intereses tienen que bajar y en consecuencia usted puede llamar a su banco y decirle, quiero una revisión de los intereses de la tarjeta de crédito porque están bajando los intereses y la FED bajó de nuevo. O sea, en otras palabras, que es una buena noticia para los bolsillos de los norteamericanos, de las personas que vivimos acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Me encantaría saber qué opinas tú. Vamos a seguir hablando de estos temas que son a veces un poco técnicos, pero tenemos que seguirlos tratando para ser más educados en temas que influyen incluso en las elecciones y en las noticias importantes para nuestros bolsillos y nuestros hogares. Esto puede influir en las elecciones porque una de las cosas principales que está utilizando Donald Trump en contra de la administración actual, dígase, de la vicepresidenta Harris, que es parte de la administración, aunque no toma decisiones financieras de ningún tipo. Es el presidente Biden el que toma las decisiones al final de todo. Pero esto sí podría cambiar un poco ahora la retórica, el discurso de la vicepresidenta en un tema que es puntualmente peligroso para ella y beneficioso para Donald Trump, que es la economía y la inflación. Ambos están relacionados, pero son dos temas que son de los más importantes, además de la inmigración, que toca Donald Trump porque son sus temas fuertes en esta campaña electoral. Me encantaría leerte en los comentarios. Recuerda, por favor, suscribirte en esta plataforma. Somos muchos los que leemos o los que vemos los contenidos, pero de los que ven los contenidos, un 90% no se ha suscrito. Por favor, suscríbete, dale a me gusta y te invito a que seas parte de la comunidad que ya somos, vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. Con tu ayuda vamos a llegar antes de las elecciones de este noviembre 5. También te invito a que seas parte de la comunidad. Llámame y déjame un mensaje de voz. Puedes incluso enviarnos correos electrónicos, pero aquí en esta parte puedes enviar mensajes por WhatsApp al 914-502-9222 para que seas parte de la comunidad. También escanea ese código que te coloco en pantalla para que seas parte de nuestra comunidad en WhatsApp, nuestro grupo. Y si tienes Telegram, pues aquí te dejo el canal de Telegram para que también te unas por esa parte. Gracias por la sintonía. Te leo en los comentarios. Nos vemos en más contenidos acá a través de Rafael Bello TV, que viene en buenas noticias. Viene el programa en vivo próximamente. Ya les digo cuándo.